Hola Dots, espero que estén recibiendo todo el amor del mundo Y si no, yo les mando todo mi amor, papas, no se preocupen No tienen que preocuparse por eso porque tenemos nueva temporada, hijos de su Pink Floyd No sé qué nos espera por delante porque el inicio ciertamente está siendo tan tan mal, Bungie, que pasó, maldita sea Estuve batallando primero para encontrar lugar Estuve esperando 10 mil malditas lugares Y luego se fue la chingada Luz Después de que ya pude ingresar al iniciar sesión, se crasheaba la maldita aplicación estúpida No me dejó, entonces ahorita Clarisa, Clarisa no se da cuenta Pero vamos a usar su cuento para ver si podemos hacer la primera parte de la misión Porque de verdad estoy muy emocionado por esta nueva temporada Pero pues obviamente no íbamos a dejar que Bungie nos ganara por sus estupideces Así que vamos a darle con todos, papu, venga Esta mañana, por primera vez en la larga historia de la humanidad El sol no salió Osiris dice que fue una simulación Vex lo que sometió a la ciudad a una noche eterna Parece que encontraron la forma de usar nuestra energía contra nosotros E incluso con toda su sabiduría Osiris no da con una solución No sé qué pasará si no les quitamos el control de la ciudad a los Vex Sé que debemos proteger a nuestra gente, cueste lo que cueste Los Vex son máquinas y nadie entiende a las máquinas mejor de los Elixene Osiris y yo solo podemos pensar en uno a quien acudir Mithrax, el Kel de la Casa Luz Según mis espías, dice ser uno de los últimos simbiontes sagrados Quienes pueden entrar en comunión con las máquinas Podría ser nuestra única esperanza Debes encontrarlo antes que los Vex Órale Espero que esté lanzando a la misión Porque si no, no sé qué voy a hacer Porque creo que aún no he desbloqueado Europa y cosas así Porque pues Clarissa casi no juega, obviamente Destiny Cazan sobrevivientes y disparan a todo lo que se mueve Dispárales también Necesitamos a Mithrax vivo para que nos ayude a lidiar con los Vex Ok, Ikora Mira, vaya, te extrañamos Ikora Extrañábamos a alguien tan perre como tú Podrían ser los Elixene con destino a la Casa Luz O podrían ser más de los Leales a Eramis Acaba con los Vex y preséntate a los sobrevivientes Que sepan que no eres una amenaza A menos que tengas que serlo Ok, bueno entonces Hola amiguitos, que no van a ser amiguitos Uy, que están en rojo, wey Ah, bueno, no, yo pensé que iban a estar muy difícil Que bien perro, que bien Ya tiene su primer excepcionario Que padre, Axie Bueno a ver, el temerario Es que el temerario está muy bonito Ay, quería ver Quería ver el arma del pase de temporada también Hombre, pero pues Tengo la plata en la otra cuenta Y no puedo iniciar Por un demonio lo que faltaba A ver, vamos a ir tranquilo Vamos a ir sin correr Los Elixnis se fueron antes de que aparecieran los Vex Intenta averiguar a dónde se dirigen Ah, changos buenos Interactuemos Habla, Miss Rux A aquellos que abandonen la violencia de la Casa Salvación Y busquen refugio en la Casa de la Luz Haré a aterrizar un esquife Cerca del abismo Asterion Ok El abismo Asterion Ese es su punto de encuentro Un esquife solo aterrizó recientemente cerca de tu posición Debes ser... Ah, no era para allá Sí Es por allá Ay, wey ¿Quieren partir madres? Vamos a... Claro que podemos ir a partir madres Es por acá, pero Bro, perros Es para que le den expide Principalmente era Así que a veces A ver Órale, le dio un madrazo con esa granada Yo pensé que muy a huevo le iba a quitar el escudo Vamos hasta allá Ay, qué bueno que sí tiene esta cosa desbloqueada Porque no, hombre Hubiera sido tortuoso esto Más rápido, Tyrone Llamas Alguien derribó el esquife Rápido Asegura el sitio del accidente Y ayuda a los sobrevivientes Si hay alguno Sobres Hay que ir a partir madres Venga Ay, es que es una escopeta Y una espada, wey Aparte Bueno, a ver Hay que venir para acá Y poner una barricada Ay, wey Oh, no manches No manches Ay, qué mala recuperación Clarissa Necesitas trabajar tu build A ver, tendrá Ah, tiene el del titán ¿Verdad? Ok Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no Ay, qué miedo Es que lo normal Es que lo normal es acabar Primero con los Pichis Snipers Luego ya, ¿verdad? Pero como no tiene armas Largo alcance Pues Como changos Ok Bueno, hay que tirar paro Bueno, solo voy a seguir hacia adelante Porque no estoy viendo nada Con la maldita tormenta Y estoy captando aumentos de energía inusuales Adelante Prepárate para cualquier cosa Oh, qué miedo Ay, ay, qué miedo La guardiana ya casi llega Que no los vean Silencio ¿Cómo sabes que podemos confiar en ellos? No lo sé Pero la luz trove Te encuentro en la luz Y en tu señala Ikora Rey Mithrax Kael Es un honor Hemos estado buscándote durante un tiempo Esto se sabe No solo tú tienes ojos ocultos Muchos enemigos persiguen a la Casa de la Luz No queríamos que nos encontraran Entonces ambos estamos en problemas La Vanguardia busca tu ayuda Lo sé Los sistemas Vex están concentrados en la noche eterna de la ciudad Pero mi gente necesita protección Si esta guardiana pudiera ayudarme a cegar a los Vex de aquí Podremos hablar sin arriesgarnos a derramar más sangre Bye Hasta la próxima Mi guardiana hará lo que necesites Te abrí la puerta Caminarás por el camino de los simbiontes sagrados Que se haga No, ¿hacia dónde vamos? La enviaste a una simulación Vex El camino que tiene delante no es una ilusión Se aventura en el dominio de los Vex Donde las máquinas guardan sus secretos más preciados Es que Bungie hace unos paisajes tan espectaculares Que la verdad no sé cómo puedan superar lo último que hacen Y siempre terminan superándose Ay, cabrón Ok, ¿a dónde? ¡Ah, órale! ¡Una resbaladilla! Despejaré el camino Ok Te mueves libremente por el espacio Que sólo nuestros simbiontes más expertos Pueden apenas percibir La luz brilla fuerte dentro de ti Ok Estoy como que notando ¡Ay, me voy a cegar yo solo! Estoy como que notando muchas referencias a Star Wars Y no está mal, la verdad ¡Oh, me voy a escuchar yo! ¡Ah, no! No me di No me di Aunque hubiera estado chido porque me hubieran dado esta cosa Pero bueno, a ver, vamos a golpear ¡Somos titanios! Ok Ahí les va, perros ¡Ah! Le di a todos y no le di a nadie Ok ¿Sabes qué? Hay que agarrar a aquel, güey A un madrazo ¡Ay, no te caigas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tú, bitch Adiós Que estés muy bien, güey Te cuidas, mil ¡Ay, no! ¡Ay, ya! Dije, ¿cómo los voy a matar desde acá? Bueno, aquí Tenemos que ir primero por este, güey Sin licimiento ¡Bueno, pero! ¡Ah, no, no! Yo pensé que se varían del madrazo ¡Oye, son muchos! ¡Son muchos, son muchos! ¡Haganse a la virgen! ¡Haganse a la virgen! ¿No sabes qué? ¡Súper gongue! ¡Súper gongue! ¿Por qué a veces vivo tan, tanta estupidez? ¡A ver! ¡Hora, perros! ¡Oh, se murió! ¡Manches! ¡No te de nada, güey! ¡Soy New Light! ¡Qué pedo! ¡Uno! ¡Uno! Ahora Mira, vamos aquí Aquí merengues Y vamos a armar las engues ¡Uh! A ver, a ver, a ver Eso, ven, cáchenlo ¡Eh, qué bonito! Lo cacharon Pero eso sí Se los tengo que dar ¡Gracias! ¡Ah, pero mira! Puedo agarrar mi cosa a esta A ver, voy a pisar aquí Ya A ver, se voy A ver, se voy ¡Eso! Quería agarrar ¡Qué bonito! Esta arma me la dejó ¡Qué chiqui! ¡Ahí! Hice otra vez la misión esta Para sacar esta arma Y está bien bonita, güey Bueno, a ver Los Vexuquis ¡Ay! Me cae bien gorda Cómo se atoran las granadas En estas En esos recovecos pequeños Ya va Casi todas las granadas Que ha aventado Se han quedado ahí, güey Se atoran bien extraño Bueno, vamos a darles en la cabeza Es que también traigo puras armas De corto alcance Y no ha sacado nada, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, no te mueras, no te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Mira, ya va Está a punto de valer madres Pura perro Bien, mira Mira qué bonito Qué bonito Hay más A ver, por acá Ay, yo pensé que ya iba a saltar, güey Solo estaba esperando Que me aventara Por eso volteé así Como de que ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Ay, adiós, bola! Has llegado más lejos De lo que yo he podido Encuentra al ex-creador Destrúyelo Y obten el código vivo Tejido en su núcleo Ok Ok No sé a qué se refería, ¿verdad? Pero Está bien Solo voy a decir que sí ¡Uy! Están muy cerca ¡Vámonos atrás, vamos atrás! Ok Goblinceses Eso Ay, me gustaría tener más armas ¡Chinga! ¡Hombre, perros! ¡Vámonos atrás! Ahora Es que sale mal No sé si tenga que matarlo Bueno No sé si sigan saliendo enemigos Hasta que lo mate O no sé si me dejen Darle madrazos a él Sonrele ¡Ay, qué guía, Dios! ¡Ah, buena! Eh, buena De hecho fue a propósito Oye ¡Ay, dale a alguien, por favor! Muy bien Ok ¿Qué es alguien acá? ¿Qué es ese güey? Ok ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¿Qué es esta vez que veo de aquí? ¡Ay, hace mucho bello! Ok Ok Tenemos el super No sé si Después de matar a ese Vayan a salir más Para usar mi super ahorita Pero ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Ok ¡Ya se me va a acabar el amo! Él le dio las bolas ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, ya les danzar con el super super Ahora sí, perros infelices Cinco orbesukis de luces ¡Ah, de poder suki, güey! ¿No le dará miedo al vato este que hacemos la oscuridad? Ya veremos Ok ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! De verdad A este güey no lo encuentro Ni conservador ¡Ay! Ni subyujado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Ay, ay, ay! Me gustaría darle nada más al jefe, güey Pero no puedo acercarme al jefe Sin tener que limpiar a todos los güeyes que están aquí ¡Ay, ay, ay! Ahora vamos por acá Ok Ahora sí Así petejo En las bolas otra vez ¡Ay, dispara más rápido! Ya pensé que disparaba más rápido ¡Ay, no! ¿Cómo te voy a dar allá arriba? ¡No manches! Bueno, a ver ¡Ay! ¡Cómo me cagan esas pichis! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo no aventé ninguna granada ¿Qué fue eso? Ok Y yo dije ¿Quién generó un orbe? Me sacó de peda Ok Mira, vamos a darle a aquel pendejo Primero A ver si no me caigo A ver si no me caigo ¡Ay! ¿Por qué siguen saliendo? ¡Ay! Me di yo solo Ahí sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¿Cómo le van a hacer los nuevos likes para pasar esto? ¿Qué pedo? ¿Ahora qué lo pienso? No es particularmente sencillo ¿Saben? Igual ya es por el tipo de armas que tengo pero pues es el mismo predicamento en el que estarían los New Light, ¿no? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Es que pedo! ¡Las bolas de frétero! Bueno, mira Está bien que hay ahí un flujo radiolario pero necesito agarrarlo ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? ¡Eh! Se me hace que era un charco de los güeyes esos ¿Ve a qué sí? ¿Flujo? Sí se llama flujo Bueno, leche Vex, güey Es que él no quería soñar ¡Ay! No quería soñar ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay más güeyes! ¡Expera, mí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡La vi muy cerca, güey! ¡Me asusté! ¡Ay, güey! ¡A ver, pichelechelec! ¿Dónde estás? Ahora sí Ahora sí, bitch You're about to man ¡Eso! ¡Uh! Debes huir Solo y sin morir ¡Eh! Ok Esto es preocupante ¡Uy! Sí, sí lo es, sí lo es ¡Sí lo es, sí lo es! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Iba a ser solo y sin morir ¡Estupidez! Ok Esa no me la esperaba Estuvo bien Ya cagaste mi floles Bien Bueno, a ver Igual y si Nos esperamos Pero es que si me espero Me muero, ¿no? ¡Ah, no! Mira Estaba más sencillo De lo que creí Por andar desesperado Eso pasa Ahora Bueno, a ver Aquí sí me paro Y aquí ya pues Ya está creando Esta madre, ¿verdad? Sí, era muchísimo más sencillo De lo que yo creía ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! Demasiado tarde, idiota Ya estoy muerto ¿Qué fue eso? Las señales Vex Se están disipando De tu región Se están yendo Sí Con el núcleo Que tienes Los secretos De los Vex Se nos revelan Estudiar ese artefacto Nos beneficiaría a ambos Pero no hay tiempo Mi gente debe seguir adelante Si esperamos sobrevivir Sopex Vi a quienes querían unirse a ti Muertos en la nieve Que sean los últimos en caer Ven Refúgiate en nuestra ciudad Con tu gente Y Corakel ¿Puedes hacer algo así Por los Elixni? Acabo de hacerlo Estarán bajo la protección De la vanguardia Los Vex son el enemigo Y cualquier portador De la luz en desacuerdo Deberá hablarlo conmigo Entonces aceptamos Con luz en nuestros corazones Nos reuniremos con ustedes En su ciudad Bajor al viajero ¡Oh! ¡Qué padre! Ok Está bien, Midrax ¿Se fijan los huevos de Ikora Para hacer lo que ella quiere? Eso me gusta en un personaje ¿Eh? Como esa bala de ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que ganaron Los cazadores Para que vean Que somos competitivos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dieron un arma nueva! A ver ¿Qué me dieron? A mí no, güey ¿Qué fue? Un lanzagranadas Desenfundado Veloz Lleno para todos Límite de potencia Infinito ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ok ¡Órale! Estamos Vamos a la lanza Mi gente se refugia Bajo la gran máquina Esto va más allá De simple generosidad Debo agradecer a Ikora Por su medal Este santuario No lo concede Solo Ikora Sino todos Los que viven En la última ciudad Sí Y en su nombre Me permito Darles la bienvenida Soy Osiris Y esta es Lakshmi Dos Líder de la secta Guerra Futura Y representante De la ciudad A menudo Olvido Lo alto Que se han elevado Los de la torre El aire Es escaso allí Es mejor No respirar Demasiado Ok Los robots No respiran ¿O sí? Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Ok Esta situación Es tensa Para todos nosotros Este asentamiento Está en el límite Entre el gobierno Por decreto Y la democracia Espero que durante Su estancia No sucedan Cosas Extraordinarias Yo también O sea No le jueguen Al vergas Gracias Osiris Adiós Mitrax Unos putazos ¿O qué? Rosy Me agrada Este chico Entonces son aliados Todos Hola ¿Puedo entrar a su casa? ¿Puedo ver cómo duermen? Hola ¿Puedo ver cómo duermes? No De que a la verga Ay perdóname ¿Qué es esto? La humanidad cree que el éter Es alimento para los elixmi Una forma de sustento Eso solo es cierto en parte El éter también cataliza La maduración física Y ayuda a mudar la piel En ese sentido Es como las hormonas En los adolescentes humanos Puta ¿Qué asco? Los líderes despiadados Como la araña Usan la distribución del éter Para hacer a sus seguidores Esté pendientes No manches Si queremos que los elixmi Vivan en paz El éter debe estar disponible Para todos Sin importar el rango Ufff Me caló Te hace pensar en todo lo que les haces Es una de las pocas cosas En las que todas las casas elixmi Están de acuerdo Por eso Las reliquias como esta Tienen muchas piezas pequeñas Cada parte fue añadida Por una casa diferente Es una tradición De varias generaciones Muchas de esas casas Ya están extintas Y sus miembros Están dispersos Uy me asustó No lo había visto Estaba acá meticheando Estaba viendo todo Viendo Viendo y juzgando Cómo viven Y volteo Como dice Dentro de un catch Todos respiran el mismo aire Aunque no sé Si la humanidad Se molestará En escuchar Nuestras historias Los francotiradores Que nos menosprecian No parecen tener curiosidad Pero la gran máquina Los eligió Así que debo darles El beneficio De mi fe Espero que mi esfuerzo No sea en vano Ok Si Eso si me caló Pero somos diferentes En otras formas Mi padre Mishrax Es el Kel De nuestra casa Pero no actúa Como los Kel Anteriores No toma más Que su parte De éter Y no castiga Cortando extremidades Estas son ideas Radicales Pero populares En nuestra casa Sin embargo Mishrax Kel También cree En la paz Y en la cooperación Con la humanidad Eso es menos popular No me imagino De la acción De la acción No solo guerreros También inocentes Y crías Viví por muchos años Entre los insomnios Y entiendo Que la humanidad También hace cosas buenas A veces Pero los demás Miembros De la casa de la luz No han tenido Tanta suerte Con sus aliados Ganar su confianza Tomará tiempo Ay no hombre Si me quedo aquí Escuchando todas las historias Se nos va a ir todo el video Me encanta Lo que está haciendo No manches No manches Y es que Todo esto es Free to play O sea Con la cuenta de Clarissa No he comprado nada No he pagado Absolutamente nada Wow No 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 En serio que me encanta Lo que está haciendo Vale la pena esperar A que arregles Tus malditos errores Estúpidos Oiga ¿Cuánto tardará? Lo que tenga Que tardar Está bien A ver si podemos Partir más madres A ver Que tal está esta cosa Ah que bonito Si yo fuera New Light No sé que haría Temporada Cómprala 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 Seguiremos actualizando Este espacio Según evolucione La situación En el sistema solar Así que vuelve Con frecuencia Para conocer las novedades Órale Qué chido Qué súper chido ¿Sabes qué estaría más chido? Que funcionara En mi cuenta Esto ya no es divertido Es tícel Hazlo retroceder E ingresa Mucho pedo Rexidos Lo hiciste en Europa Montón de aburrida Matemática después Yo pensé que todo esto Estaba Ah no sé Iba a decir Yo pensé que todo esto Estaba sujeto A comprar el pase de temporada Y de hecho Sí miren Todo esto Sí puedes Como que medio farmear Pero Como que esto no funciona Ahora que sí Estas Entonces pues Qué changos Monos Creo que todo esto Último fue como que Pues para ver Cómo vas a farmear Toda esta temporada Pero la historia Principal Me encantó No manches Es que Te hace ver Una perspectiva Completamente Diferente De lo que estás haciendo Cuando eres francotirador Y lo estás farmeando A lo lejos Qué increíble historia Popos Espero que arreglen Las cosas de los servidores Y todos esos errores Para poder ya darle Y pues Creo que vamos a probar Lo del pase de temporada Y esas cosas Que son nuevas Y todo eso Es que hay muchas cosas nuevas Qué onda Yo lo quiero Yo lo quiero Mira Si hay muchas cosas Bueno no Ya veremos Ya veremos Bueno Espero que les haya gustado el video Fue un honor Que me hayan acompañado Popos Espero que hayan disfrutado Espero que Les haya gustado el video Espero que ustedes No tengan problemas Para entrar al juego Por favor Y pues nada más Que decir Que Pues espero Agárrenme pronto Cuídense mucho Bye A ver papus Saludos Saludos cabrones P likes Dos Hac solutions ab adata